Bienvenidos a una nueva clase de Qigong. Para la clase de hoy vamos a empezar por la serie de calentamiento desbloqueando todas las articulaciones del cuerpo. Vamos a estar preparando así las mejores condiciones físicas. Recuerda que esto cuando lo haces concentrado, con tu atención enfocada en las sensaciones, estás también preparando unas buenas condiciones mentales para que el fruto de la práctica sea mayor. Después empezaremos con la serie de estiramientos de Qigong. Y hoy vamos a estirar los meridianos de pulmón, intestino grueso y después estómago y bazo. Espero que disfrutes de la clase. Ve preparándote que empezamos. Empieza colocando toda tu postura. Sube tu atención desde la planta de los pies, relaja rodillas, alinea sacro con la punta de la cabeza, soja hombros, codos, muñecas, relaja el pecho, el abdomen. Abres a la anchura de los hombros, pies paralelos. Y despacio ve notando tanto el movimiento articular como el estiramiento de la musculatura de esa zona que estemos moviendo en cada momento. Recuerda mantener el eje siempre vertical, las rodillas que estén relajadas, que no estén bloqueadas de atrás. Sube tu atención desde la mañana. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 La vida, 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 la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si te es cómodo, puedes añadir la respiración al movimiento. Gracias. 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 Para estimular el flujo energético en este ejercicio, date cuenta que cuando llevas la cabeza hacia un hombro, estiras un poquito el codo contrario, relajas, estiras un poquito el brazo, subimos, relajamos. Suelta la respiración y otra vez, inspiras, expiras, inspiras, expiras, expiras. Inspiras hacia el hombro, sueltas el aire, inspiras hacia el otro hombro, sueltas el aire y recuerda, estirar un poquito el codo contrario. Y busca un movimiento donde todo el cuerpo baile. Todo el cuerpo de alguna forma inspiras, estiras y relajas al soltar el aire, yendo a un lado y a otro. ¡Gracias! 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 Yendo a un estómago. Estiras toda la parte delantera del cuerpo, llevas el peso atrás, levantas la punta, recoges y cambiamos de lado. Un paso al frente. Un paso al frente. Un paso al frente. Un peso a la pierna delantera. Y nota el estiramiento desde la punta del pie trasero, que recorre toda tu pierna y el frente del cuerpo. Cambias el peso a la pierna. Levantas el joint. Instiras piernas, levantas el brazo y extas puntos. Con la pierna, hacia el tronco. Inspiras... Pausa al final. Relajas, soltas adelante, recoges la pierna. Haz el movimiento como sea más fácil para ti Cuando lo tengas por la mano Y aguantes bien el equilibrio Y irás forzando un poquito más Para notar el estiramiento un poquito más intenso Siempre sin forzar Y el estiramiento del empeine del pie Recorre la pierna, la parte delantera del cuerpo Y estiramiento subiendo Una pausa Y relaja Rana, abana, sushuna hari Hari, 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 hari Hari, hari, hari Hari, 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 hari Hari, 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 hari ¡Gracias! ¡Gracias! Trabajar el mediano de bajo, el complemento de estómago. Abre un poquito más ancho de los hombros. Llevas el peso sobre una pierna, la otra queda estirada y la pierna que está estirada levanta un poquito el pulgar, el dedo gordo del pie para estimular el estiramiento hacia la ingle, recorriendo toda la parte interna de la pierna con una pequeña torsión de la cintura buscando esa sensación de estiramiento desde la punta del dedo gordo a lo largo de la pierna hasta la ingle. La pierna que está estirada, date cuenta, la punta del pie apunta hacia el frente, la pierna que flexionas, abres la punta un poquito hacia afuera para no forzar la rodilla y vas alternando. Inspiras, expiras. Inspiras al estirar, al cargar la pierna. Cuando estiras, recuerda levantar un poquito el dedo gordo del pie para hacer más clara la sensación. Y mientras inspiras, su atención recorre desde el dedo gordo, la pierna hasta la ingle. Prana, abban, sushuna, harí. Harí, harí, harí. Harí, harí, harí. Prana, abban, sushuna, harí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!